genre musica No te cuento crying pero cuento todo Que pasa Elidores? Que tal que me estáis, okay? estamos de vuelta en BULILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILI IPHAHAHAHAHANA Venga vamos Al время de año al ataque ¡ gets set me on facebook! ... perd mia La bisbゴdan De hostia me ha pegado, pero de que vas Vámonos, vamos, corre, 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 corre Corre, 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 uh, perdón Madre mía, dios, solo porque ha atropellado Un chaval, pero que, de que vamos Joder Que locurón A ver, a ver que quieren los empollones Que necesitan Ratas en la biblioteca Borreco, en vez de ratas de biblioteca Ratas en la biblioteca Ay, dios, el que se mea Eh Gary, tío, Gary está detrás de todo esto Amigo Mira las faldas o vaquera Ay Que loca Otra vez, tío, se ha vuelto a mear Joder Joder Bueno, ese mande panda de maricas no me gusta, eh Pero bueno Dice marica como si fuera un insulto Cuando en realidad no lo es Bueno, y como cojones limpio yo esto de ratas, tío Con el tirachinas Oh, parece que sí Vale, por lo menos El exterminador me llaman Eh, ninja verde Toma ¿Qué te parece? El ninja de la amarela Me llaman ahí Toma No 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 ¿Dónde está? Ahí está, ahí está, ahí está Toma En movimiento porque soy un máquina Pero ¿Pero qué pasa aquí, tío? Que es un nido, un nido esto ¡Hostia! ¡Había mil! ¡Dios! ¡Qué asco, tío! Os lo juro Os lo juro, me da muchísimo asco, eh Toma, ya está, ¿no? ¡Sí! ¡Ay, dios! Pues ya sabes Claro que sí ¡Thank you, Jimmy! ¡Thank you, Jimmy! ¡Muy rico! Lo olvidaremos Usted Yo Y su tupé ¡Claro que sí! ¡Ole! Vaya tupé que me lleva la señora Perfecto Vamos allá Ahora podemos ir a dormir Perfectamente, ¿verdad? Sin que pase nada Y en cuanto hayamos dormido Continuaremos ¡Buah! No, no, paso, paso Cuanto hayamos dormido Continuaremos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vale, creo que le estoy dando toda la vuelta al cole Que es ahora en septiembre, la vuelta al cole Pero sí Pero eso lo estoy dando ahora Bueno, a lo mejor lo estoy subiendo en septiembre La verdad es que no sé Bueno, tampoco os creéis que estoy grabando esto en julio, eh Que hoy es... No sé qué día es hoy, ¿a ver qué día es hoy? 29 de agosto ¡Eaaah! Eso es Vamos a dormir A dormir en mi almohada reluciente Hay ratas por todas partes, tío ¿Pero esto qué es? ¡Joder! Madre mía ¡Ole! Bueno, a ver ahora dónde tenemos que ir ¿Lejos? Coño, tan lejos Como que no aparece... Ah, sí, sí, sí Ah, pues me voy en bici Me voy en bici, pero vamos a la de ya Perdonadme, eh Vamos en bici Por aquí Disculpadme, gracias Eh, muy bien Vamos a coger la bici Vamos a coger la bici ¡Ya! ¡Eaaah! Gracias Madre mía, tío ¿Sabéis lo peor? Creo que nos ha cambiado los pantalones En todo lo que llevamos de juego Y se ha meado varias veces Hablo del meón, eh No de... De Jimmy, que por supuesto Le he cambiado de ropa Cada episodio estratégicamente hecho Para que esté siempre limpio, huela bien y perfumado Nunca se sabe Cuando podemos encontrarnos a la guarrilla pelirroja Eh, para darle un beso apetepórico Eh, guarrilla pelirroja, por favor No, guarrilla pelirroja Sí, sí Sí, sí Aquí hay amor Aquí hay amor, guarrilla pelirroja Sí Sí Un beso épico ¡Dame un beso épico! ¡Sí! ¡Sí! El puta rompecorazones, me llaman Claro ¡Toma ya! ¡Toma ya! ¡Olé! Las pelirrojas alerosas A ver, ¿por dónde voy? Me voy a la ciudad, dándome la vuelta Y luego a la derecha ¡Vámonos! Por aquí, la verdad es que no Así Venga, vamos La dejo ahí Esperando más Pero no Esto es todo lo que tengo que ofrecerle por hoy A mi guarrilla pelirroja ¡Uah! ¡Quieto! Señoras, por favor Apártense Hay un paso de peatones aquí Muy rico Venga, vamos a ver Qué misión nos toca ¡Quieto! Buscando a Johnny Vincent ¡Quieto! Tranquilito Ahí está Lola ¿Dios mío? Un traje ¡Ajá! Ajá Dios mío ¡Ah! ¡Me es una deuda! ¡Eh! ¿Qué pasa? ¿Tan moreno? Te lo están diciendo Jimmy No No Ay Dios ¡Claro que sí! ¡Olé! Vamos al manicomio ¿Cómo cojones llegas al manicomio? Si sigo el camino de tierra ese llego, ¿verdad? Tiene toda pinta A ver No, no llego ¿Cuándo cojones llego al manicomio, tío? Por ahí puedo llegar, hay un túnel especial desde ahí Voy a llegar desde el túnel, voy a irme otra vez hasta el cole ¿Eh? Es que por ahí dudo que se pueda, tío ¡Ah! Pero sí puedo Sí, sí, me voy por las vías puedo A ver Quieto, quieto, que tranquilito, ¿eh? Pero para pasar por las vías Vale, absentismo, déjame en paz con absentismo un poco, ¿eh? A ver A ver, soy capaz de encontrar un camino ¿Por aquí? No, yo creo que por aquí no No, por aquí 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 no Vale, voy a dar la vuelta, a ver ¡Uah! Sé por dónde se va, ¿eh? Que puedo ir por aquí Eso es Vale, y desde aquí engancho a aquí Perfecto ¿Y desde aquí llego a algún lado? No, porque no me puedo pasar ahí arriba, me cago en su puta madre, hombre No, tío, tengo que llegar arriba como sea, ¿verdad? ¡Uf! ¿Desde dónde subo ahí, macho? Ah, ¿puedo dar la vuelta? ¡Olé! ¡Por aquí! Vamos, espero no encontrarme al tren de frente Si es que viene algún tren, claro Vamos por aquí ¡Mucho! Vale, perfecto Tengo que seguir recto, vale De momento recto, ¿eh? Ahora en cuanto vea un... madre mía, aparecía un fallo ahí de la carga de chunks ¡Ay Dios! Vale Tranquilo, ¿eh? No sé si me tengo que girar aquí Quizás pueda girar aquí a la derecha, ¿verdad? ¿Por aquí? Efectivamente, por aquí Y luego el primer túnel a la izquierda Vale, perfecto, perfecto, perfecto ¡Oye! ¿Qué os parece? Te he hecho un pro Te he hecho un pro ¡Wua! Vale, 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 vale Por aquí llegó el manicomio ¡Uh, cojonudo! Vale Vale Perfecto, vamos, 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 vamos Vale Vale ¡Suéltate! ¡No! ¿Cómo cojones me agachaba yo? Así Vale Vale ¡No! ¡Me ha visto, me ha visto! ¡Joder! ¡Qué tonto! ¡Venga, otra vez! ¡Jajaja! ¡Ay Dios! Tin, 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 tin Podría pasar Podría pasar buceando o algo así Yo que sé A lo bully snake ¡Jajaja! Yo que sé, tin ¡Ay Dios! ¡Vamos! La verdad es que no sé qué clase de... De recorrido lleva este tío Vamos, todo indica a que debería ir cuando vaya detrás ¿Verdad? ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡Uff! Casi me juega una mala pasada el... El mando, coño Vamos Detrás, con tranquilidad, eh, tonachete Eso es Vamos a ir así corriendo un poquito Metepóricamente hablando Vale, y ahora Vamos a ir así corriendo un poquito Entramos Eso es Cuélate sin que te vean los enfermeros Y encuentra a Johnny Vincent Ok Vamos Vale Bueno, Johnny está... Como ahí metido en una celda de mierda Otra vez Joder hermano, tío No, no, es peor No, no, es peor O sea, esta... No sé dónde está Jajaja No lo veo, tío Vale, ¿y cómo paso por ahí, tío? Está lleno de gente esto, tío ¿En serio, macho? Como me descubran, me echan Vale, despacito Por aquí No me va a ver Me ha visto, tío Me ha visto, tío Me cago en la leche, puta ¡Hala! Otra vez Bueno, voy a volver a donde estaba Y... Y ahora vuelvo Ahora vuelvo Ahora vuelvo, ahora vuelvo Aquí se supone que no me ve Hostia, que tontos, tío Vale, 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 vale Aquí no me ve, aquí no me ve, aquí no me ve Aquí no me ve, aquí no me ve No me ve porque, vamos Debe tener... Debe estar ciego O soy Batman o está ciego Vale Venga, tengo que llegar a él ya Vamo, 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 vamo Lo tengo, lo tengo Uff ¿En serio, tío? Joder A la lavandería ahora, ¿no? No, no viene, se viene por ahí Vamos ¿Dónde cojones está la lavandería, tío? ¿Por aquí, en serio? Vamos, vamos Vamos, 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 voy a poder, voy a poder, voy a poder, voy a poder ¡Póntelo, coño! ¡Uff! Vale, ahora ya sí, ya puedo andar tranquilamente por aquí ¡Claro que sí! ¡Joder, macho! Hola, ¿qué tal? Soy Jimmy Hopkins, trabajo aquí Y soy un tío apetepórico ¡Yeah! Mira cómo corro ¡Hola! Buenas tardes ¡Ay, que se entra por aquí! Perdón, eh Sí, hombre, sí Toma tú un descanso, pata liebre Vamos a abrir la puerta A la apetepó de todas las... ¡Eja! Madre mía Salió parda aquí, ¿eh? En un momento ¡Vamos, Jimmy! Digo, Johnny, digo... ¿Cómo te llames? Hola, tío ¡Eh! Ahí está abierto ¡Vamos! ¡Arriba! ¡Sí! No A ver, Johnny, tío Aparte de un momento, por favor ¡Por aquí! ¡Vamos, Johnny! Ven por aquí ¡Ay, Dios mío! Nos sale de los muertos ¡Ole! ¡Nos vamos! ¡Nos vamos! De nada, joder ¡Ay, Dios! Chicos, con Lola se lo ha hecho Todo el mundo, tío ¡Ave fun! ¡Ole! Lo tengo controlado ¡No! No te voy a ayudar Pero no es porque me caigan mal Sino porque paso, tío Venga, vámonos de aquí Vale, a ver Estoy en el distrito este ya Ah, tengo una misión más ahí Ah, cojonudo A ver, vamos a ver ¿Qué misión es? Perdón, 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 perdón Si no quiero distraerme Está justo aquí Vengándose el señor Barton Pues mirad Esta misión La voy a dejar Para el siguiente capitulete ¿Verdad que sí? Sí, yo creo que sí Bueno, leveletes Espero que Os haya gustado El capítulo de hoy A ver si consigo llegar Al cole Aquí hay una parada de autobús Live favoritos Comentáis Y me voy al cole Y voy a guardar la partida Y en el próximo capitulete Lo daremos todo aquí ¡Alaja! Un abruzo ¡Hasta luego! Así Me despido así Suscríbete Chicheto Suscríbete Don Nacho Suscríbete Chicheto Suscríbete Don Nacho Suscríbete ¡Yi! ¡Ja!